Los centros recreativos de Cienfuegos se mantienen activos para garantizar la recreación de la familia cubana. Es la punta uno de los sitios más visitados por los cienfuegueros durante la etapa estival. Calidad en los servicios y variadas ofertas gastronómicas se encuentran quienes deciden llegar hasta aquí. Tenemos la oferta del bar que tiene todo tipo de tragos, desde piña colada, mojito, todo tipo de cordelería, cervezas, refrescos, confituras para los muchachos. También tenemos la oferta del ranchón que es el restaurante de este lugar donde ahí ofertamos mariscos, todo tipo de mariscos, camarones, pescados, todos los asados, tenemos pollo, tenemos cerdo. Con reparaciones en el mobiliario y en sus puntos de venta, este centro brinda confort a sus clientes. Vine a visitarlo, a visitar la punta en compañía de mi familia, para pasar un rato agradable. Me he encontrado todo muy bueno, todo muy bien, me he oferta de gastronómicas que está muy bien. Por su parte, el Club Caribe, recién inaugurado tras un proceso de remodelación, reaparece en el entorno citadino con propuestas atractivas. El Club Caribe está ofertando en estos momentos alimentos ligeros, la cafetería de alimentos ligeros, tenemos servicios de parrillada, tenemos la discoteca que está dando sus actividades a partir de las 9 de la noche, los fines de semana. Revitalizar este espacio y mantener precios accesibles a tono con las posibilidades del cubano resulta prioridad para el club. Nosotros acostumbramos a celebrar el cumpleaños colectivos en este lugar y la remodelación ha sido perfecta, muy agradable. Hemos pasado de maravilla, hasta el momento todo bien, las opciones accesibles. El sol y el calor invitan al disfrute de lugares como estos, donde se combinan eficiencia y empeño para asegurar otras opciones durante el verano. Yanelis Pereira García, Notisur.